Es importante porque es un derecho adquirido de los invitados, es parte de lo que vendría en las reparaciones integrales. Como bien eran las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, nos dicen que debe de ser una reparación integral. Y dentro de esa reparación integral vienen lo que es reparaciones económicas individuales, reparaciones colectivas, viene reparación en salud, en trabajo, justicia, también reparaciones simbólicas. Es un retarcimiento a la persona que realmente han quedado en completo abandono y tal vez es para decir, si el Estado me reconoce ahora que yo debo estar en la sociedad. Hemos sido perjudicados en todo sentido económicamente, nos han torturado, así es que no podemos recuperarnos. Es una forma de reconocer a los afectados que han sido vulnerados sus derechos. Somos gente inocente, no somos terroristas. Hoy tiene un compromiso y nosotros tenemos las esperanzas puestas en usted y creemos por consiguiente que vamos a lograr este cambio, que vamos a lograr la modificatoria de este Decreto Supremo para que finalmente todas las víctimas de la violencia política podamos sentirnos resarcidos, podamos sentirnos reconocidos, podamos también tener la oportunidad de lograr la redignificación de la memoria de nuestros seres queridos y seguir trabajando juntos por construir un Perú grande, por construir un Perú con fortalezas y por dejar de lamentarnos y seguir llenando las calles siempre con nuestras quejas y nuestras demandas. Son 32 años de olvides y destrucción, pero hoy queremos que usted atienda y resuelva todas las problemáticas de las víctimas de la violencia política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!